En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no me hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no me hables a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad La felicidad para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no me hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no me hables a él No llores por él No puedo negar que yo estoy loco por ti Atontado hasta morir No puedo negar No puedo negar que sin ti yo viviría Lleno de melancolía No puedo negar No puedo negar que te quiero hasta el final Paren bien y paren mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Algo alucinado Algo inconsecuente Pero destinado para ser Es amor Es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor Que brinde con tu nombre puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te ha elegido como mi mujer No puedo negar que te quiero hasta el final No paren bien y paren mal No paren mal Yo me alejé de ti Te quise olvidar Y mírame como estoy Otra vez Intenté quedarme solo No lo logré Otra estrategia amar Y sus labios besar No era el mismo sabor Lo intenté Más de nuevo Más de nuevo A mi pecho Volviste tú Hoy mi corazón Me pide tu amor Me vuelves loco cada vez Que te veo llegar Que te veo llegar Pensé que era pasión Una simple pasión Más lo que siento Más lo que siento Hoy por ti Es amor Lo que siento Lo que siento Ahora yo sé Es amor Lo que siento 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 Tengo tus pasiones divididas entre él y yo Tú tienes que jugarte la partida, si ese fue yo Va desde una orilla a la de enfrente, entre él y yo Y la duda crece lentamente en tu corazón Yo no soy capaz de comprender, porque nos ves enormemente parecidos ¿Qué tiene él que yo no tenga en mis sentidos? ¿Qué tengo yo que tú no encuentras junto a él? Digo al de los dos más devotiva, quien sufre más cuando te vas tu vida activa Yo solo digo que si alguno da su vida, ese soy yo Loco, tú me dices que soy loco Y no logras entender, que en el fondo soy un tonto Sigo un tonto por tu amor Loco, me prendo a tus cabellos y a tu ropa Te beso dulcemente en la boca, para llenarte toda de placer Loco, por eso estoy ahora a tu lado Un loco, un eterno enamorado Un tonto que te quiere amar así La locura del amor, la pura llama Que entra por el alma de quien cama Y que se va directo al corazón La locura del amor, el sentimiento Que hace a todos de mirar por dentro Y ahora sé que soy un loco Por tu amor Comienza el día Pasó la noche Y estoy tan solo otra vez en nuestra cama Amor herido Corazón cansado Porque está con otro en este momento La mujer que amo Busco sus caricias Sus besos de placer Cuantos más recuerdos Cuantos más recuerdos Más hermesedos Sin saber qué hacer ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? Sigo yo ¿Quién muere de amor? Por ella estoy yo ¿Quién sueña con ella? Sigo yo ¿Quién sufre por ella? Sigo yo Pero a quien ama ella No soy yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si te preguntan por qué a ti volví No necesitas esconder la verdad Diles que volví porque te amo Que volví porque te quiero Y estoy loco por ti Si un amigo te volviera a preguntar Por qué fue que tú me aceptaste Diles que sin ti tú no vives Y que sientes que te falto Que dependes de mi amor Si de día discutimos En la noche nos amamos Es que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama Si de día discutimos En la noche nos amamos Es que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama Dios Dios Ayúdame por fin a decidir Devuélveme las ganas de vivir Que ella robó de mí Que ella robó de mí No entiendo No entiendo cómo pudo suceder Mi lluvia de pasión quiso caer En medio de la arena del desierto Dios Dios Me queda mucha vida que viví Perdona si me paso de insistir Pero este amor se tiene que olvidar Dios Dios Por favor Yo te lo ruego Echa mi amor Tronto al fuego Saca el dolor De mi pecho Yo que no puedo más Este amor es un peligro Es tempestad y castigo Ella me dio su mano Que quiero olvidar Lluvia en el verano Viento en el portón Y yo aquí En esta soledad Cierro la ventana Está frío nuestro cuarto Y yo aquí Sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo Y matar la pasión Este gran deseo Amor no te tardes mucho Tú ves mi corazón te llama Dame pronto tu cariño Ya que soy solito aquí esperando Y cuando llegues tú Con la ropa bocada Quiero ser la toalla Que te cubra de amor Y cuando llegues tú La tristeza se irá Y cuando me va a caer Un temporal de amor Yo te busqué por la casa Y me cruzo conmigo No encontré tu sonrisa Mucho menos un tímido adiós Yo te busqué en mi pecho Cuando estaba perdido Cuando estaba perdido Paltó tu beso Paltó el amor de los dos Bajé las escaleras Bajé las escaleras Loco de tristeza Y lloví en la ciudad Contigo en mi cabeza Noche de cerveza Corazón en soledad Quiero encontrar el amor Vuelvete a mí por favor No puedo vivir así Si falta un pedazo de mí No puedo vivir así Para mí tu sonrisa Es como las estrellas Para mí tu mirada Es la luz de la luna Si pudiera yo daría El universo por tu amor Oh princesa Por favor no te vayas Es tan bella esta pasión Que siento en mi pecho Cuanto amor guardado en mi corazón Cuántas veces sea preciso Gritaré al mundo que te amo Y tú te sentirás feliz Ven amor Amame de una vez Arranca todos mis secretos Ven Ocupa la soledad Ocupa la soledad De este corazón Que te pertenece Y nunca me digas adiós Hoy te busco como el mar Hoy te busco como el mar Ya no puedo hablar de penas Solo puedo hablar de penas Solamente pienso en ti Justamente cuando sé Que me has abandonado Y jamás piensas volver Te doy mi corazón Te echo pedazos A punto de morir Por un flechazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me prometiste tanto Lo que después no fue? Dime Si yo de ti Poquito amor Si te he besado sin calor Si no fui hombre para ti Dime Si todo fue un bendito sueño O un delirio tan pequeño Que debe morir así Este amor vampiro Está dejándome loco Está dejándome loco Ella no se haciada De mi corazón Llega despacito A la medianoche Me ama Me muerde en el cuello Con tanta pasión Enamorado Me quedo pensando Si ella es real O si solo estoy soñando Y así de esta forma Mi amor siempre crece Ella solo sale de mi Solo sale de mi Después de que el día comienza Amor vampiro Me deja meter por un dulce veneno Me deja durmiendo Y cuando despierto La sigo queriendo Amor vampiro Me deja en el cuello Un dulce veneno Me deja durmiendo Y cuando despierto La sigo queriendo No sé dónde tengo ya mi mente No sé cómo olvidarte totalmente Por más que disimule Trata de hacerme un poco feliz Vive conmigo Vive conmigo O pasa de mí Cambia de vida Cambia de vida O hazme morir Y se ha decidido Decide por ti Tú seas perdida Y aprende a vivir Cámbia de vida Cámbia de vida Cámbia de vida Respondí que te leamos Más bueno Más bueno Más bueno Te amo por ella Hoy estamos Con Cristo Y mañana Ni nos vemos Es un amor Tan extraño Que vamos Rezando Entre golpes Y besos A veces discutimos Y hablamos De más Si me manda Muy lejos Los amores Canta Más me puede A llamar Entre golpes Y besos Es odio Y deseo Pasión Y ternura Dos personas Que se aman Estando en la cama Hacen mil locuras Y así Voy viviendo Sufriendo Y queriendo Este amor En permiso Mas si me falta ella Y mundo sin ella No tiene sentido Voy a guardar Mis vivas energías Para que me dure Todo el día Ese amor Por ti Cualquier disculpa Es el motivo Para volver Definitivo Ese amor Por ti Yo quiero Yo quiero de la vida Un paraíso A cambio De un eterno compromiso Hacerte muy feliz Tú sabes Tú sabes que un contrato A mí me asusta Tú tienes Todo aquello Que me gusta Por eso Al fin del mundo Voy contigo Yo solo puedo amar Para ti Yo solo sé querer Para ti Mi dulce obligación Es con mi corazón Batiendo para ti Mi punto de partida Para ti Mi única salida Para ti Mi única certeza Medida en mi cabeza Pensando solo en ti Necesito tanto de tu amor Y no puedes entender Que ya Soy tuyo Que ya Soy tuyo Me duele saber Que alguien ya Está en tu corazón Y no Soy yo Y no Soy yo Tú Tú Vienes tú Caminando Hacia mí Se desable Mi corazón Siempre Vivo El poder Como Intuido Explicación Para toda Esta pasión Que te duro La razón Que lo Quiero Por tu amor Por tu amor Y yo Como Tus Pesos Y Promete Estas Migo En la Mata Viven Ser Ven Ser El amor Conmigo Y yo Como Tus Pesos Y Promete Estas Migo En la Mata Viven Ser Ven Ser El amor Conmigo Mi amor Puso en orden Mis maletas Me enseñó La carretera Otra vez Voy a viajar Soy así Un eterno Carretero Corazón De Camionero Sin un bar Donde Paras Voy aquí Y mañana Donde Puede Una Cama Pasajera Es Tan fuerte Mi Pasión Que Que Me Lleva Entre El Viento Y El Asfalto Dios Me Vende Ser Lo Alto Y Me Deja Caminar Soy La Carretera Y Mi Viva Pasajera En Un Motor De Con Un 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 Lluvia Y Sol Día Y Norte Voy Siguiendo Voy Llegando Voy Saliendo Sin Saber Mi Dirección Mi Amor Como Siempre Está Esperando Siempre Me Va A 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 Cuando Canto Su Canción Y Así Digo Siempre Hacia Vende Con Amar Amor De Tu Amor Tu Pasión Y Amor Tu Amor Tu Pasión Amor En este Bail Está La Diversión Tocan Guitarras Tocan La Coñón La Gente Canta Y Llega La Tristeza Tomando Cerveza Y Un Animación Es Es Medianoche Y Medianoche Y Las Mujeres Cambian De Marino Si De Repete Viene Una Balcón En La Pelubra Siempre Hay Más Emoción Con El Messi Messi Todos Juntos Cantan Y en la Fiesta Ahora Se Abra S Y Besan Y En este revuelo La Més Se Alegra Baile Se Menea Hasta El Amanecer Con El Messi Messi Todos Juntos Cantan Y En la Fiesta Ahora Se Abra S Y Besan Y En este revuelo La Més Se Alegra Baile Se Menea Hasta el Amanecer Maybe I Didn't Love You Quite As Awful As You Maybe I Didn't Treat You Quite As Good As I Should Have If I Made You Feel Second Best Girl I'm Sorry I Was Blind But You Were Always On My Mind You Were Always On My Mind Sei Que Eu Estive Ausente Quando Precisou De Mim Eu Fui Tão Inconsequente Insensível Te Perdi Assim Hoje Estou Consciente Que Errei De Todo Mal Que Te Cansei Vim Vim Aqui Pra Te Dizer Eu Só Penso Em Você Tell Me Tell Me That Your Sweet Love Has Died Diz Diz Já No Me Veas Asi Yo No Me Quiero Enamorar Ugo En Mi Un Adiós Y Dejou Este Miedo De Amar Yo Amé Una Vez Y Sentí La fuerza de una pasión Yo que a veces me entrego de más Olvido a escuchar la razón No me desasino Tú eres linda, mi amor Tienes todo aquello que uno me busca En una mujer No me desasino Porque hasta soy capaz De hacerle caso a mi corazón Que dice que te quiere No me desasino No me desasino Que la fuerza de una pasión No paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Oh, 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 oh Só mais uma vez Comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo É isso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Oh, 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 oh Só mais uma vez Comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez Comigo Oh, 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 oh Só mais uma vez Comigo Oh, 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 oh Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É isso que eu preciso Faz mais uma vez Comigo Oh, 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 oh Só mais uma vez Comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez